Hola a todos, bienvenidos al canal Videogames SCZ, hoy vamos a ver accesorios muy económicos para nuestra Playstation 3. Pero primero te pediría que te suscribas al canal y actives la campanita que es totalmente gratuito y me ayudas un montón. El primer accesorio es este adaptador de USB a PS2 con el cual podremos conectar nuestro mando de Playstation 2. Tenemos también una versión del adaptador para poder conectar dos mandos simultáneamente. Este dispositivo nos permitirá ahorrar dinero si ya tenemos algún mando de PS2 por casa. Es un adaptador muy asequible que podemos conseguir por menos de 2€. El segundo accesorio son estos Triggers y Stick Grips ideal para jugadores competitivos que necesitan un poco de agarre extra. Un accesorio fácil de adaptar a nuestro mando. Estos Triggers te van a ayudar a ser más eficiente y más rápido por ejemplo en juegos Shot'n'up. Un accesorio que por poco más de 2€ es también realmente interesante. El tercer accesorio es muy útil ya que nos permitirá cortar la energía eléctrica a nuestra consola. Y así poder evitar daños por tormentas y subidas de tensión. Lo podemos encontrar a un precio muy económico, menos de 2€. El cuarto accesorio es una funda de silicona la cual nos permitirá proteger a nuestro querido mando de caídas y golpes accidentales. El precio está por debajo de los 2€. El quinto accesorio es una estación de carga para mandos DualShock 3 y Move, en la cual podremos cargar nuestros mandos cómodamente. Su precio ronda aproximadamente los 5€. Y bueno amigos, hasta aquí este vídeo, comentadme en los comentarios que os han parecido estos accesorios para Playstation 3, bastante económicos por debajo de los 5€. Si os gustó este vídeo y fue así, un fuerte like, os agradecería un montón. No olvidaros suscribiros si os gustó este aporte y el contenido en general del canal, que me ayuda muchísimo a crecer. Y hasta la próxima amigos.